¿Cuándo se va a hacer el arranque? ¿Cuál es el plan de trabajo? Pues bueno, estamos ahorita viendo toda la logística, ya sabes que tienen GPS, cómo está el sistema para estarlos localizando, saber exactamente cómo van. Que la gente también sepa cómo va la ruta y sepa que tiene que sacar la basura. Ahorita están revisándolos, va a haber un entrenamiento para los choferes, una capacitación en estos días y ya en muy poquitos días vamos a hacer la inauguración y ya para que salgan a trabajar. Ahorita te digo, como estamos entretenidos en toda la calibración del sistema tecnológico y en el tema de la capacitación de los choferes y de los que manejan el sistema y todo eso. Anteriormente uno de los problemas era que se salían de su ruta, los choferes ahora ya no van a tener ese problema en tal decisión. Pues es que si se sale, se va a ver en la pantalla que se salieron de la ruta, tienen que sentir la ruta que se les marque y ahí vamos a saber también, no solamente la ruta, sino cuánto se tardan, cuánto es lo que gastan de gasolina, qué choferes son, que tengan licencia. O sea, todos los datos que necesitamos tener para que haya un buen control y para un buen servicio. ¿En qué consiste la capacitación, se le va a dar? Pues en cómo se maneja el sistema y cómo tienen que cuidar el camión, cómo tienen que darle mantenimiento, cómo tienen que tratarlo para que nos dure.